tenemos una convicción de que la innovación, que es nuestra actividad principal, es pasional o vocacional, quizás mejor dicho. Que al final el aplicar la tecnología no simplemente como un mecanismo de generar una tecnología mejor, sino de resolver problemas relevantes que a través de nuestros clientes nos permitan cumplir con el propósito de generar una sociedad mejor, es un elemento que yo creo que forma parte fundamental del legado que a nivel humano todos nos gusta tener o nos gustaría dejar, por decir así. Entonces para nosotros este es nuestro mayor exponente desde el punto de vista de generación casi cultural, si quieres, desde el punto de vista de las personas que integramos Tecnalia.